El presidente se dedicó a hacer un análisis de cómo recibió el Estado echándole la culpa de todo lo ocurrido al gobierno anterior, macarteando a la izquierda y que la pesadere en sí, bla, 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 bla. En sus diatribas procesistas propias del capitán ingeniero Álvaro Elzogaray, el presidente de la nación culpó a la izquierda por el caos que ocurre en las calles, según él, y que también no le suelten la correa a la poli. Salió a vociferar de más libertad y la relacionó directamente con el capitalismo, en una desvergonzada visión de la historia a la que ya nos tiene acostumbrado el presidente de la nación argentina. Chó la ocasión con las libertades para pegarle duro a Gerardo Morales por los presos por tuitear, y aseguró y repitió que ofende el silencio de los que se dicen republicanos. Para salir de la gretería, generalmente recurre a esa simpática idea imaginaria que habla de las fuerzas del cielo, que lo van a defender a él como defensor de la libertad y bla, 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 bla. Utilizó todos los clichés y frases hechas de la campaña como si fueran verdades absolutas, y sigue poniendo como enemigos a quienes protestan y como sus amigos a las fuerzas de seguridad. Ya vamos viendo de qué lado viene la cosa. Sigo por esa línea poniendo como malos, aquellos que no son castas sino que son los pobres, y que va a seguir bajando planes, con excusas ridículas, y haciendo hincapié en un ahorro de 43 mil millones de pesos que no se le dan a los pobres. Asegura también el gobierno que con su línea de delación, tiene 1.300 denuncias judicializadas de supuestos fraudes con los planes sociales. Obviamente todo esto con el fin de bancar el protocolo fascista de Bullrich, que reafirmó que el que corta no cobra, y esa teoría de que insisten que van a brindar la asistencia a los pobres directamente. Siguiendo con la línea de delimitar enemigos de acuerdo a la fama pública que les hacen, dijo que Varadero y su banda no sigan usando como rehenes a los estudiantes para negociar paritarias en situación favorable. Y pegado a ello, mostró su objetivo de plantear a la educación como un servicio esencial, pero solamente para el carácter rompehuelgas de la cuestión. Entonces Milley empezó a hablar de los logros que ya obtuvo según él su gestión, y entre ellos el primero, el de cancelar la publicidad oficial en medios por un año. El presidente tras ello defendió el cierre del INADI y anuncia el cierre de la agencia Telam, alegando que era una agencia de propaganda, que lo era y que creemos sigue siéndolo y seguirá siéndolo por mucho tiempo. Además, defendió la ridícula desregulación de las obras sociales como si ellos fueran un hito de libertad. Ya vimos en otros informes que la idea de esa desregulación es nada más que las prepagas puedan arañar del salario de los trabajadores algunos pesos. Luego el presidente de la nación se refirió a las llamadas leyes anticasta, como ser eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vice. También muestra su intención de renovar las cúpulas sindicales, haciendo que las mismas elijan cada cuatro años a sus dirigentes, pero que tengan una sola reelección en los cargos ejecutivos. Otra de las iniciativas llamadas anticasta es que aquel que sea condenado en segunda instancia por corrupción perderá los beneficios por los cargos ocupados en el Estado. Y dentro de ellas agregó una para que ningún trabajador se sienta tranquilo, agregando que a todo aquel que haga paro en la función pública se le descontará el día. ¡Viva la libertad! Tras ponerse vericoso durante todas las partes del discurso, con gobernadores, con quien sea, hablar como Galtieri de que si vienen les presentaremos batallas y bla 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 bla, tuvo también una propuesta conciliadora. Planteó para este 25 de mayo en la provincia de Córdoba la firma del pacto del 25 de mayo con gobernadores sobre 10 políticas de Estado. Esas políticas serían 1. Inviolabilidad de la propiedad privada 2. Equilibrio fiscal innegociable 3. Reducción del gasto público 4. Reforma impositiva 5. Y uno de los puntos más fuertes, rediscutir la coparticipación 6. Avanzar en la explotación de recursos naturales, es decir, el desguace completo de la madre de tierra 7. Reforma laboral moderna Lo que traducido a buen romance es darle la posibilidad a los patrones de que echen a los trabajadores por lo que se le canten las pagas 8. Reforma previsional Lo que es volver a traer el sistema privado de jubilaciones al país 9. Reforma política estructural No lo explico mucho, pero debe ser bastante interesante ese punto Y número 10. Apertura al comercio internacional Cerró su discurso con tres gritos de viva la libertad carajo Y así dejó boquiabierto a un país que esperaba a alguien que se ocupe más del hambre que padece nuestro pueblo que de pelearse y tirarle huesos a ese sotres a los que hasta ayer llamaba casta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!